Y levantamos un poquitito. El empresario PYME publicó un video donde dejó ver su bronca, debió tirar más de 5.000 litros de leche de su fábrica de gobernador Udaondo. Se queja y dice, el título es, sáquenme estas lacras de encima. Dame de nuevo el título, por favor. El título. Este es una de las noticias que llegan de este caso de bloqueo sindical. El título es muy fuerte. Dame más noticias o fotonoticias. Vamos entonces a la 9.99. Y después vamos a ver el video del tipo. Dice, PYME Láctea familiar con 80 años de trayectoria podría cerrar por un bloqueo gremial. Atención con esto, porque el eje de la discusión es, esto empieza a pasar en Argentina. Un empresario el otro día se quejaba llorando que la hija se iba a ir a Nueva Zelanda, se quejaba de los Moyano y empieza a haber una división entre sindicatos empresarios y en el medio la gente, redes sociales, todos ustedes, nosotros como periodistas, teniendo que tomar una especie de partido en algo muy incómodo, porque nosotros somos empleados. Pero también entendemos al empresario que paga y que todos los meses se pela al que te dije para poner cada uno de los sueldos. Y que invierte. Y que invierte. Por eso, ya voy a llegar al video del polaco mayor, pero quiero contarles más. En este caso es Agrofai News, se supone que es un sitio que está, podríamos decir, más cercano al mundo patronal de lo agrario. Dice, PYME Láctea familiar con 80 años de trayectoria podría cerrar por un bloqueo gremial. Ahí está el bloqueo a la empresa, el pueblo que lo apoya, Udaondo unido, no al cierre de lácteos mayor. Es que acá te cierra una empresa y ponés en jaque a todo un pueblo también. Por eso, por eso. No pasa mucho y se replica mucho. Dame la 1001 y luego la 1002 y voy a ir finalmente al video del polaco mayor para debatirlo en la mesa. El gremio de trabajadores lácteos pide un bono de 16.000 pesos por empleado y es inminente el paro. Les cuento cómo es. En el mundo del campo vos tenés dos grandes gremios. Uatre, que era la del Momo Venegas, es la Unión de Trabajadores Rurales y de Estivadores. Y Atilra, que es el de la leche, el de los lácteos. Atilra es un gremio que pone constantemente dinero, por ejemplo, en festivales boxísticos. Dice esta noticia, el gremio de trabajadores lácteos pide un bono de 16.000 pesos por empleado y es inminente el paro. Hasta acá uno dice, bueno, el tipo no quiere pagar el bono, hay un quilombo. Hasta que llego a una noticia que me clarifica un poco más, que es la 1002. Es una noticia de la política online. Los dueños de lácteos mayor creen que Atilra quiere forzarlos a malvender la empresa, dice, y empezamos a leer las noticias juntos. La planta industrial de lácteos mayor, es una planta que produce mucha leche por día, sigue tomada este viernes, esto fue el viernes, por trabajadores nucleados en el gremio Atilra, en la localidad bonaerense de Udahondo. El dato es que ayer a última hora el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero atento al dato que tengo para darles. Los trabajadores ahora continúan acampando en la entrada de la usina, los propietarios de lácteos mayor aseguran que están dispuestos a negociar y a dialogar con los trabajadores y el gremio, si es que baja el nivel de presión. Y dice, la empresa que elabora alrededor de 11.000 litros de leche por día sostiene que los requerimientos de Atilra son imposibles de cumplir para una pyme familiar. Y acaba el hecho y vamos al video del tipo llorando. La mitad de los empleados de Mayol están nucleados en Atilra y no en UATRE. Y los empleados están inscriptos en la categoría más baja y en gremios que no corresponden para pagar menos cargas sociales. Dicen los de Atilra. Dice, este los tiene anotados en UATRE porque paga menos cargas sociales, le sale más barato, que venga con nosotros con Atilra que paga un poco más de cargas sociales, tiene mejores paritarias, etcétera, etcétera. Pero falta la otra parte y la quiero debatir con todos ustedes. Grabo un video y se viraliza el dueño del acto de Mayol, un tipo de 73 años, el polaco Mayol. Y dice, sáquenme estas lacras de encima. Ya tuvieron la posición del gremio, ahora la posición del dueño de la empresa. Y quiero ver qué dicen mis compañeros, compañeras. Porque el dueño de Mayol dice, si me pasan a Atilra, yo quiebro. Yo quiebro. Vean esto, porque lo que viene, permanentemente ocurre. Vean esto. Ya me cagaron a palos demasiado con todo lo que está pasando. Ya tengo el cuerpo dolido, pero no vencido. Realmente espero que alguien en este bendito país me saque esta lacra de mi fábrica, mi bendita fábrica que es mi abuelo. Sáquenme la gente de encima, sáquenme en esta lacra. Dios, ayúdenme. Ayúdenme a la buena gente que trabaja con nosotros. Dos mugres no pueden embarrar 86 años de trabajo. Dos mugres no pueden embarrar 86 años de trabajo. Bendito pueblo argentino, ayúdenlo, defendamos el bendito trabajo. Bueno, señores, todos ustedes, empecemos, debatamos, porque esto es lo que viene, se quedaron pensando. Los sindicatos. No, no vayamos a seguir arriba los sindicatos. Pensemos antes de mover. El empresario dice, los sindicalistas son mugres. Sí, sí, eso es. Los sindicalistas dicen que están mal encuadrados, que lo que técnicamente se llama mal encuadrados. Le dicen al empresario... Ahí me estás haciendo una descripción, que ya la sabemos, la conté, lo que hay minutos tarde en esto. Bueno, ¿y dónde te parás? No, no, pero lo que... Bueno, a ver, si están mal... ¿Viste qué difícil? ¿Viste qué difícil? ¿Viste qué difícil? Si están mal encuadrados, si están mal registrados, lo que técnicamente se llaman mal registrados, bueno, hay una falta por parte de nosotros. Estás a favor del bloqueo, entonces. Pero, chicos, no, no. No, no, pará, pará. Ya voy como os contré, porque estás a ti mío, ya te mío, ya te mío. Estoy a favor de que los empresarios encuadren como corresponde a los empleados. Pero el tipo te dice que si los encuadra en Atilra, quiebra como dice Cora. No, no, quiebra si le mantienen la planta bloqueada. Los meten Atilra, los meten... No, 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 no. Los meten guatre, los meten guatre, porque es más barato. A ver, a ver, ya voy, dale, dale voy, quiero escuchar este lado. ¿No es el tipo que defiende sus intereses y sea más barato? No, 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 no. ¿Lo saben que está mal que una empresa no pueda funcionar? Poneme la encuestita entre la gente. ¿Están con el dueño del acto mayor o están con los empleados? ¿Dueño del acto mayor o con los empleados? A ver, poneme la encuesta rápido, creo que dice la gente. A ver, le expliqué bien, ¿eh? Le expliqué todo, ¿eh? ¿Cómo puede llegar a un acuerdo, digamos? Porque en el medio hay producción que se perdió. Claro, Marcelita, pero el tipo te dice que a él le salen más bajas las cargas sociales y tiene afiliados a los empleados a Guate. ¿Qué haces vos como dueña de la empresa? ¿Qué haces? ¿Cerrás? No, no creo que... ¿Viste? Es dificilísimo el día. Es difícil, Marcelo. ¿Es legal lo que hace el empresario? No. No es legal. Bueno, lleno de legales, ¿está bien que le hagas el planteo gremia? No, vamos, vamos, revolución popular. Mirá cómo está revolución popular. Está bien. El nuevo ídolo del mundo K. Está bien. A ver, ¿quién está? Para el empresario está sincero también. El empresario te es sincero y... ¿Es sincero qué? ¿Que le cagó la guita al laburante? No, no, es sincero que te dice que no puede llegar a esa actualización. En ese sentido es sincero. Poneme entero el videíto. Largame entero, sigue el video. Y también hay mucha gente que si no lo actualiza o cierran la fábrica se queda sin trabajo. Ese pueblo se queda sin trabajo. La mitad. Acá hay una pata que no estamos analizando. Empresa, sindicato y en el medio están los trabajadores que muchas veces por el derecho de libertad sindical si le preguntasen a los trabajadores ¿a cuál de estos dos sindicatos que responden a la misma actividad elegís? No van a elegir quizás al que le llena más la plata en los bolsillos al sindicato sino al que le garantiza el trabajo. Y te agrego una parte en el medio entre trabajadores y empresas está el Estado. Y el Estado el viernes fracasó. Intentaron hacer una consideración obligatoria y no encontraron... ¿Sabes qué pasa? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso me parece. Bueno, claro. Sí, claro. Porque no pueden ir y romperle romperle algo por el que debió tirar más de 5.000 litros de leche. En un país que necesita producir en un país que necesita vender en un país que necesita posicionarse en algún lugar en el mundo y que no sea el subsuelo. Por eso hablamos de otra forma de tratar de conciliar pero evidentemente en este país es imposible. Porque siempre terminamos en esto. Ahora, bueno. Por eso es una discusión... En realidad son... Para mí son culpables los dos, ¿eh? El sindicato y el... Esta es una postura interesante. Para vos, ¿sabes? Tan culpables los dos. Y ponele, si querés, que eres mayor también. Bueno, ponele. Chicos, no puede ir a perderse tanta leche, tantas litros de... De todas maneras coincido con lo que plantea Fernanda. Más allá de buenos y malos, tampoco te pueden apretar en la puerta de tu planta. Por supuesto que no puede. A ver, 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 a ver.